Hola, mi sita. ¿Cómo está? Ay, pásale. ¿Cómo está? Bien bien, aquí nos vemos. ¿Qué tal? ¿Cómo te haces? Ay, que está bien duro. ¡Qué edición cana! Esto lo hace como... ...an nuevo. ¿Esto es la ropa? Sí, esto es la ropa. Y ya esto va a ser como materia. ¿Y aquí para qué lo va a usar? Este, de hecho, lo que he usado por todas mis hijas. Pero como lo tenemos, tenemos un presupuesto. Este, pero no le hemos hecho nada, pero si era para mis hijos, Este vino a checar lo de un cuarto que nos hicieron el favor de techarnos. Ok, perfecto. Anteriormente, bueno, este cuarto es de recién construcción, ¿verdad? Sí. Pero su casa general, ¿el techo de qué está hecho? De láminas. Mi esposo comenzó este cuarto y pues gracias al presidente nos lo techaron. Ok. ¿Este cuarto para quién va a estar destinado? Para mis niñas. Ok. ¿Y cómo se sienten entonces de tener ya este gran avance en este cuarto? Ay, pues nos sentimos muy bien y a la vez mal porque no hemos podido aventajarle, pero igual pues muchas gracias. Es un apoyo... Sí, demasiado. Demasiado apoyo sobre eso de haber terminado el cuarto, que nunca pensamos acabarlo. Pero mira, bendito y esto, techo. Pues simplemente agradecerles a todos los que anduvieron aquí, tanto a Maestros como al presidente y a los que vinieron a Trenes Material. Muchísimas gracias a todos. Ok. ¿Alguna vez en su vida has tenido algún apoyo de este tipo? Nunca. No, la verdad es la primera vez que tuvimos este apoyo. Perfecto. Los servicios de odontología integral y cirugía maxilofacial. Gracias a tu aceptación, contamos con tres sucursales. En Aguascalientes, Los Sauces y aquí en Encarnación de Día. Visítanos en Coronel Santiago González Citeño, número 9, Colonia Independencia. Con gusto te atenderemos. Haz tu cita en el 475-958-0941 o bien en el 475-688-1288. Reventi, Clínica Dental, expertos en tu salud bucal. Durante el desarrollo de las sesiones presentadas en Camaleón, damos enfoque y precisión al lenguaje de tu pequeño, intentando canalizar las áreas motoras, fonéticas, respiratorias y de estimulación de la mano del juego y la motivación. Tu pequeño estará mejorando su enfoque lingüístico a través de diversas técnicas que le permitirán desarrollar su comunicación de una manera autónoma y original. Soy la licenciada Carla García y te invito a ti a que inscribas a tus peques a conocer este nuevo método de aprendizaje, ya sea vía online o en nuestras instalaciones Juan Ceparga, número 138 en Encarnación de Días, porque educamos mente y espíritu. Taquitos al vapor, Nancy. Simplemente deliciosos. Ven y disfruta de nuestra extensa variedad de tacos al vapor. De lunes a viernes te ofrecemos rajas, papas, frijoles, chicharrón y los tradicionales de carne y queso. Los sábados y domingos te ofrecemos de carne y queso. Pensando siempre en darte el mejor servicio, Taquitos Nancy te espera en su nuevo domicilio. Calle Juárez, número 601. Ven y desayuna cómodamente en compañía de tu familia. Contamos con área infantil. Visítanos con un horario de lunes a viernes de 6 y media am a 1 pm. Sábados y domingos, 17 y media am a 1 pm. Seguimos ofreciéndote servicio a domicilio, solo llámanos a los teléfonos 475-102-2977 y 475-103-7053. Taquitos al vapor, Nancy. Simplemente deliciosos. Doctor Abraham López Álvarez, urólogo. Certificado por el Consejo Nacional Mexicano de Urología. Médico cirujano, Universidad Autónoma de Guadalajara. Subespecialidad Urología, Universidad de Monterrey. Adiestramiento en Cirugía Robótica y Urología Funcional Bilbao, España. Estamos ubicados en SEMO. Y gracias a tu aceptación, contamos con 6 especialidades onontológicas más y 10 médicas, siendo un concepto de especialidad médica exitoso. Visítanos en Hidalgo, número 115, Zona Centro. Haz tu cita al 953-6841 o al celular 449-911-9462. Doctor Abraham López Álvarez, urólogo. ¿Estás buscando empleo? Grupo Cárnico El Jarocho tiene la mejor opción para ti. Ofrecemos estabilidad laboral, sueldo atractivo, prestaciones de ley, IMSS, aguinaldo, bono de puntualidad y asistencia, contratación inmediata. Solo acude con tu solicitud elaborada a Carretera Aguascalientes, Encarnación de Díaz, kilómetro 95. Mayores informes, comunícate al teléfono 449-894-2846. Grupo Cárnico El Jarocho. Tu salud y tu sonrisa son para siempre. Cuídalos. Agenda tu cita al teléfono 475-95-366-57. Doctora Loreley Lizales Hernández, odontopediatra, dentista especialista en niños. Botanas Juan Diego Pérez, las tradicionales desde 1983. Te ofrecemos una gran variedad de botanas como cueritos, oreja, trompa, pata de pollo, zanahoria y chiles güeros. Ahora también contamos con papas naturales, frituras y cacahuates a los mejores precios. Si tienes algún evento en puerta, contáctanos y podemos hacerte un paquete para ese evento tan especial. O si tienes algún negocio de dulces, te podemos ofrecer paquetes con un superprecio. Visítanos en la calle Ánimas número 203, a un costado de la Plaza de Toros, o en nuestra sucursal en calle Hidalgo número 307, frente al Mercado Independencia. O llámanos al teléfono 449-173-5525. Botanas Juan Diego Pérez, toda una tradición. Capillas Gutiérrez Es una empresa 100% encarnacionense que está dispuesta a apoyarte y acompañarte a ti y a los tuyos para la hora de decir adiós a un ser querido. Nos hemos consolidado como la empresa con mayor tradición y respaldo en la región. El lujo de nuestras instalaciones y carrozas no son sinónimo de altos costos. Al contrario, son sumamente accesibles ya que son de manera integral. La atención que nuestro personal le brinda es profesional para ese momento tan difícil de sobrellevar. Siendo ese nuestro principal objetivo. Nuestros planes funerarios están diseñados pensando en usted y en las necesidades actuales de nuestras familias encarnacionenses. Capillas Gutiérrez Es una empresa que se preocupa por usted. Estamos ubicados en el tradicional barrio de San Pablo y en la calle Reforma número 12. Teléfono 475-95-32826 o al 475-95-32954. No tenemos sucursales. Para esos momentos inevitables, cuenta con nosotros. Capillas Gutiérrez NUX, laboratorio clínico e imagen diagnóstica. Tenemos servicios totalmente gratis como tipo de sangre, inyecciones, peso y talla, revisión de la presión arterial y revisión de la glucosa capilar. También contamos con servicios de atención de urgencias para radiografía y laboratorio. Visítanos en Encarnación de Díaz en la calle Anguiano 213B, en Barrio Alto, a una cuadra del Centro de Salud, Ollamal, 475-688-0757. En Bajío de San José, estamos ubicados en la calle Miguel Hidalgo 115, Colonia Centro. Teléfono 475-103-7684. NUX, laboratorio clínico e imagen diagnóstica. Doctor Ramón Pérez Ramírez, médico otorrinolaringólogo y cirujano de cabeza y cuello. Especialista en el tratamiento de las enfermedades de oído, nariz, garganta y cuello. Tratamiento y control de alergias. Cirugía del tabique nasal desviado, sinusitis, adenoides, amígdalas, tumores de cabeza, cuello y laringe. Cirugía estética facial, incluyendo rinoplastía, mentoplastía, párpados, lipo de cuello, retiro de verrugas y bichectomía. Rejuvenecimiento facial con bótox, relleno de ácido y alurónico, hilos tensores y lipoenzimas. Experto en el manejo de mareo y vértigo. Con gabinete para estudios de audición y adaptación de auxiliares auditivos. Visítanos en un lugar cómodo y agradable, donde tendrás la mejor atención por nuestro personal. Estamos ubicados en Morelos 162, en la Colonia Centro de Encarnación de Díaz. Y en Aguascalientes, en José María Chávez, 1412, Jardines de la Asunción. Contamos con varias especialidades médicas. Haz tu cita en Encarnación al 475 95 318 72. Y en Aguascalientes al 449 971 99 48. Urgencias al celular 33 13 41 59 27. Doctor Ramón Pérez Ramírez, médico otorrinolaringólogo. En Escudo Urbano C5, atendemos tu llamado al 911 089 y Locatel. Trabajamos 24 7 los 365 días del año para atender emergencias en todo el estado. Estamos listos para atender cada llamada y toda la información que nos proporciones ayuda a salvar vidas. Ante una emergencia, marca, espera en la línea y recuerda, no cuelgues. El 911 no es un juego. Llama solo en emergencia. Escudo Urbano C5. Gobierno de Jalisco. El 911 no es un juego. 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Como comentaba el profe José Luis, el hecho de que Adán Augusto haya decidido venir a Encarnación de Díaz es algo que nos llena de emoción. La última ocasión en la que un presidenciable estuvo aquí en Encarnación de Díaz fue en el 2017, cuando el ahora presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, estuvo en el auditorio doctor Pedro de Alba como precandidato en ese entonces a la presidencia de la República. Mucho ha saltado ahí el comentario de por qué con Adán, de por qué esto, por qué lo otro. Nosotros el mensaje es claro, si en algún momento Marcelo Ebrard, si Gerardo Fernández Noroña, el doctor Ricardo Monreal o la doctora Claudia Sheinbaum Pardo hubieran decidido venir a Encarnación de Díaz, los hubiéramos recibido con el mismo gusto y con la misma alegría que ahora recibimos al licenciado Adán Augusto. Que cabe mencionar, él es una de las figuras que más real se han tenido en esta administración con el presidente de la República, primero siendo gobernador de Tabasco, después como secretario de Gobernación. Entonces, creo que recibir a una persona que dicho sea de paso, ha demostrado su aprecio por Encarnación de Díaz en reiteradas ocasiones y yo sé que algunos por ahí van a brincar y van a decir, todos dicen lo mismo, todos andan diciendo que llevan a cada municipio en su corazón, pero la realidad es que el licenciado Adán Augusto en varias ocasiones ha comentado el gusto que tiene por estar relacionado con el presidente municipal aquí en Encarnación de Díaz. Y también comentarte, aquí ahora sí que comentarle a toda la ciudadanía, al municipio, que la participación de los precandidatos en campaña, ahorita todavía no son precandidatos, están contendiendo por la coordinación general de los comités de la Cuarta Transformación, pero de alguna manera es un proceso interno que se lleva a cabo. Realmente es muy trascendente para un pueblo, para un municipio, el participar en esas actividades porque permite al ciudadano tener una información de primera mano. Ya no es el que escuché de tal persona, me dijeron, sino yo escuché de esta persona el mensaje que trae. Porque realmente lo que está en juego en el país es mucho, son lo que representa al presidente de la República con el gobierno, sabemos cuáles son los beneficios de la Cuarta Transformación y no había tiempo que ajustara para explicar todo ello. Correcto, pero entonces platíquenos por qué sería importante la asistencia de los ciudadanos, de los encarnacionenses este próximo viernes a la plaza principal, a la visita de la Corcholata. La importancia radica en que va a ser un momento histórico. De los 2.469 municipios que tiene el país, como mencionaba mi compañero Cris, decidió Adán voltear a ver Encarnación de Díaz, dijo voy a ir a este pueblito. ¿Qué significa la oportunidad de participar en ese momento histórico? Como decía también mi compañero, es la segunda ocasión que una persona que aspira a la presidencia de la República va a estar en este pueblo antes de llegar al cargo. Y también, como gobierno municipal, comentarles que cayó en esa fecha, 10 de la mañana se aprieta en la plaza principal, al cual todos están invitados. Por ahí a las 12 del día, fíjense, viene el cambio de párroco en la parroquia. Y a las 5 de la tarde, también en el marco de esta celebración, viene una sesión solemne en donde participa el poder eclesiástico y el civil en un acto para conmemorar esos 263 años de la fundación. Ok, perfecto. Ya nos comentó, entonces la cita es este viernes en la plaza principal. ¿En qué consta este evento? Va a haber música, va a haber fiesta, porque es ahora sí que el aniversario de la fundación de la ciudad desde las 9 de la mañana en la plaza principal. Por ahí se instalan mujeres emprendedoras, desde allí del Tianguis, de Lomas, al cual saludo cordialmente. Hace rato las visité. Y es una asamblea informativa, como su nombre lo menciona. Este, es breve, unos 40 minutos, yo creo, asistimos, escucho el mensaje que trae esta persona que contiende por la presidencia de la República. Y como ciudadano responsable, yo creo que hay que estar informados, ¿no? Claro, claro, claro. Bueno, pues entonces, Christopher, también platícanos un poquito más sobre las acciones que entonces están realizando para recibir a don Adán Augusto. Pues mira, a nivel municipio, hemos estado platicando con varios personajes que han demostrado su simpatía con la Cuarta Transformación. Pero te voy a comentar algo muy importante y lo quiero hacer aquí públicamente también. Gracias, adelante. Esta invitación no solamente es para los simpatizantes de la Cuarta Transformación, sino para aquellos que también creen que está mal lo que se está realizando en el país. Porque para ser críticos, para crear una crítica verdadera y no solamente lo que nos marcan los intestinos, hay que estar escuchando, hay que asistir a este tipo de asambleas, a este tipo de foros. Porque solamente de esa manera podemos generar una verdadera crítica de algo que decimos conocer. No solamente porque mi comadre o mi compadre de la tienda me dijo. Entonces, yo creo que también algo importante es invitar a la ciudadanía en general que ese día estemos ahí, que llenemos a esta persona, a Adán Augusto, del recibimiento que se merece. Y pues, estar ahí, escuchando, viendo y sobre todo generando una propia opinión respecto a lo que es la Cuarta Transformación y a lo que representa para nuestro país. Ok, perfecto. Profesor, adelante. Si analizamos a toda la audiencia, ahorita estamos en momentos, ahora sí que escuchar a la televisión, decir a un periodista que en un libro de texto está un virus comunista, con todo respeto, yo soy maestro desde hace 15 años, soy director de primaria, y yo creo que qué mejor que un docente que tenga una opinión sobre los libros de texto. Nos damos cuenta que la desinformación afecta mucho, compañeros. Auditorio. Afecta mucho porque la intención no le abona, no es para que el país crezca, sino para desinformar y destruir algo que con mucho anhelo se hace. Desde que llegó este presidente de la República, se levanta muy temprano a informar al país. Y un grupo dice que se suspenda las mañaneras. Caray, con todo respeto, si el señor quiere madrugar a trabajar, pues yo creo que también ellos tuvieron la oportunidad durante muchos años de levantarse temprano. Muy bien, perfecto. Profe, pues muchísimas gracias, Cristófer, nuevamente, por favor reiteranos la invitación, díganos nuevamente el horario, el lugar, donde es la cita para este próximo viernes. Claro que sí, Lili. El próximo viernes 18 de agosto, en la Plaza Principal, en punto de las 10 de la mañana, comenzamos con este recibimiento al licenciado Adán Augusto López Hernández. Será un gusto que todas las personas que decidan acompañarnos estén ahí y pues demostremos que Encarnación de Díaz es más de lo que se dice de nosotros y sobre todo que son más las cosas que nos unen que las cosas que nos separan. Perfecto, muy bien, pues aquí estamos haciendo esta invitación. Y como comentaba bien usted, profe, tocó, ¿verdad? Tocó la coincidencia que se lleva a cabo en el marco del festejo del 263 aniversario. Durante toda la semana, en un ratito más, también tendremos, por supuesto, a todos los organizadores de este gran festival de esta Semana Cultural para que nos platiquen todos los detalles. Y bueno, pues aunado a eso, tocó que coincidiera la visita de don Adán Augusto. Así es, pues, los invitamos, esperamos contar con la presencia de las que simpatizan con la Cuarta Transformación y de los que no, porque pues esta es una asamblea informativa, ¿verdad? Como su nombre lo dice. Esperamos verlos ahí en la plaza. Abierto al público. Abierto al público. Saludos por ahí para mi familia, mis hijos que me están viendo. Abraham, Aldair. Ok, perfecto. Muy bien. ¿Algo más que quieran agregar para cerrar? Pues sí, este, de igual manera, comentarles, este, seamos parte de este momento histórico, porque es lo que representa esta visita. Caray, la historia se va escribiendo día con día. Eso que leemos en los libros de historia, un momento, quizás en unos años, ¿verdad? El presidente que hoy está, forma parte de ese momento histórico, como se hace llamar, la Cuarta Transformación, por lo que representa para el país. Ok, perfecto. Profe, muchas gracias, Christopher. Pues solamente agradecer este espacio, Lili, igual comentar que este recibimiento, como lo comentaba al principio, hubiera sido igual con cualquier persona de los aspirantes a la presidencia de la República, o a la Coordinación Nacional de los Comités de la Defensa de la Transformación, como se le está llamando dentro de nuestro partido. Cualquier persona que hubiera decidido venir de los seis aspirantes, bien recibido aquí en nuestro municipio. Perfecto, muy bien. Pues agradecemos entonces a Christopher González Candelas, delegado y consejero estatal de Morena, Jalisco, y también al ciudadano José Luis Rodríguez Asensio, coordinador de Asambleas Informativas en nuestro municipio, por traernos esta invitación. Y bueno, este mensaje a todos los ciudadanos, los invitamos ahí entonces a todo el público en general, el próximo viernes, en punto de las 10 de la mañana, ahí en la plaza principal. Muchas gracias. Gracias a ti, Lili. Gracias, Lili. Muchas gracias, gracias también a todos ustedes. Continuamos con más información, pero vamos rápidamente a un pequeño corte comercial, que ya venimos con más invitados. Ridenti, clínica dental, expertos en tu salud bucal. Atendidos por la doctora Susana Martínez Ruelas, odontóloga general, y el doctor Heriberto Hernández Salva, especialista en endodoncia. Contamos con las especialidades en endodoncia, odontopediatría, periodoncia y ortodoncia, además de ofrecerte los servicios de odontología integral y cirugía maxilofacial. Gracias a tu aceptación, contamos con tres sucursales, en Aguascalientes, Los Sauces, y aquí en Encarnación de Día. Visítanos en Coronel Santiago González y Teño, número 9, Colonia Independencia. Con gusto te atenderemos. Haz tu cita en el 475-958-0941, o bien en el 475-688-1288. Ridenti, clínica dental, expertos en tu salud bucal. Durante el desarrollo de las sesiones presentadas en Camaleón, damos enfoque y precisión al lenguaje de tu pequeño, intentando canalizar las áreas motoras, fonéticas, respiratorias, y de estimulación, de la mano del juego y la motivación. Tu pequeño estará mejorando su enfoque lingüístico a través de diversas técnicas que le permitirán desarrollar su comunicación de una manera autónoma y original. Soy la licenciada Carla García y te invito a ti a que inscribas a tus peques a conocer este nuevo método de aprendizaje, ya sea vía online o en nuestras instalaciones Juanse Parga, número 138, en Encarnación de Días, porque educamos mente y espíritu. Taquitos al vapor Nancy, simplemente deliciosos. Ven y disfruta de nuestra extensa variedad de tacos al vapor. De lunes a viernes te ofrecemos rajas, papas, frijoles, chicharrón y los tradicionales de carne y queso. Los sábados y domingos te ofrecemos de carne y queso. Pensando siempre en darte el mejor servicio, Taquitos Nancy te espera en su nuevo domicilio, calle Juárez, número 601. Ven y desayuna cómodamente en compañía de tu familia. Contamos con área infantil. Visítanos con un horario de lunes a viernes de 6 y media am a 1 pm. Sábados y domingos de 7 y media am a 1 pm. Seguimos ofreciéndote servicio a domicilio, solo llámanos a los teléfonos 475-102-2977 y 475-103-7053. Taquitos al vapor Nancy, simplemente deliciosos. Doctor Abraham López Álvarez, urólogo. Certificado por el Consejo Nacional Mexicano de Urología. Médico cirujano, Universidad Autónoma de Guadalajara. Subespecialidad Urología, Universidad de Monterrey. Adiestramiento en Cirugía Robótica y Urología Funcional Bilbao, España. Estamos ubicados en SEMO. Y gracias a tu aceptación, contamos con 6 especialidades odontológicas más y 10 médicas, siendo un concepto de especialidad médica exitoso. Visítanos en Hidalgo Número 115, Zona Centro. Haz tu cita al 953-6841 o al celular 449-911-9462. Doctor Abraham López Álvarez, urólogo. ¿Estás buscando empleo? Grupo Cárnico El Jarocho tiene la mejor opción para ti. Ofrecemos estabilidad laboral, sueldo atractivo, prestaciones de ley, IMSS, aguinaldo, bono de puntualidad y asistencia, contratación inmediata. Solo acude con tu solicitud elaborada a Carretera Aguascalientes, Encarnación de Díaz, kilómetro 95. Mayores informes, comunícate al teléfono. 449-894-2846 Grupo Cárnico El Jarocho ¡Gracias! 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 Tu salud y tu sonrisa son para siempre. ¡Cuídalos! Agenda tu cita al teléfono 475-95-366-57. Doctora Loreley Lizales Hernández, odontopediatra, dentista especialista en niños. Botanas Juan Diego Pérez, las tradicionales desde 1983. Te ofrecemos una gran variedad de botanas como cueritos, oreja, trompa, pata de pollo, zanahoria y chiles güeros. Ahora también contamos con papas naturales, frituras y cacahuates a los mejores precios. Si tienes algún evento en puerta, contáctanos y podemos hacerte un paquete para ese evento tan especial. O si tienes algún negocio de dulces, te podemos ofrecer paquetes con un superprecio. Visítanos en la calle Ánimas número 203, a un costado de la Plaza de Toros, o en nuestra sucursal en calle Hidalgo número 307, frente al Mercado Independencia. O llámanos al teléfono 449-173-5525. Botanas Juan Diego Pérez, toda una tradición. Capillas Gutiérrez Es una empresa 100% encarnacionense que está dispuesta a apoyarte y acompañarte a ti y a los tuyos para la hora de decir adiós a un ser querido. Nos hemos consolidado como la empresa con mayor tradición y respaldo en la región. El lujo de nuestras instalaciones y carrozas no son sinónimo de altos costos. Al contrario, son sumamente accesibles ya que son de manera integral. La atención que nuestro personal le brinda es profesional para ese momento tan difícil de sobrellevar. Siendo ese nuestro principal objetivo. Nuestros planes funerarios están diseñados pensando en usted y en las necesidades actuales de nuestras familias encarnacionenses. Capillas Gutiérrez Es una empresa que se preocupa por usted. Estamos ubicados en el tradicional barrio de San Pablo y en la calle Reforma número 12. Teléfono 475-95-32826 o al 475-95-32954. No tenemos sucursales. Para esos momentos inevitables, cuenta con nosotros. Capillas Gutiérrez Nux, laboratorio clínico e imagen diagnóstica. Tenemos servicios totalmente gratis como tipo de sangre, inyecciones, peso y talla, revisión de la presión arterial y revisión de la glucosa capilar. También contamos con servicios de atención de urgencias para radiografía y laboratorio. Visítanos en Encarnación de Díaz en la calle Anguiano 213B, en Barrio Alto, a una cuadra del Centro de Salud, Ollamal 475-688-0757. En Bajío de San José, estamos ubicados en la calle Miguel Hidalgo 115, Colonia Centro. Teléfono 475-103-7684. Nux, laboratorio clínico e imagen diagnóstica. Farmacias SR Farmacias SR, la primera en Encarnación de Díaz, en la que encontrarás una amplia gama de medicamentos de patente y genéricos, con los costos más bajos del mercado. Nuestro objetivo es apoyar la economía de nuestro pueblo. Tenemos excelentes instalaciones para que recibas la mejor atención por nuestro personal. Visítenos en Morelos 162A, Zona Centro. Puedes preguntar y cotizar tu receta al celular 475-102-0868. Farmacias SR, en apoyo al pueblo. Farmacias SR, la primera en Encarnación de Díaz, en la que encontrarás una amplia gama de medicamentos de patente y genéricos, con los costos más bajos del mercado. Como el niño, han generado aumentos notables de dengue en algunos países de América Latina. Es momento de que en Jalisco nos preparemos. Lava, tapa, voltea y tira recipientes que acumulen agua, donde se pueda reproducir el mosquito transmisor. Súmate a evitar contagios. Aguas con el dengue. Secretaría de Salud, Gobierno de Jalisco. Oigan y muchas gracias por continuar con nosotros y desde luego que los seguimos invitando para que se puedan comunicar al 475-953-2250. O que a través de nuestra página de Facebook, 10TV, Mi Tierra Bendita, nos dejen algún comentario, alguna observación, algún saludo. Saben que lo que desee compartir, nosotros lo estaremos canalizando de la mejor manera, siempre pues agradeciendo su confianza. Asimismo, quiero pues mandar un saludo muy especial a la señora Esther Cruz. Gracias, señor Esther. Bueno, pues este saludo también se le hizo llegar previamente a que se retiraran. Saludos para Carlos Román. Dice también otros mensajes. Allí estaremos. Saludos de Gerardo Caldera. Pues estos mensajes desde luego que se han compartido también a nuestros invitados que subieron previamente. En un momento más estaremos dando a conocer pues la información de toda la Semana Cultural. Dentro de las actividades que se avecinan pues está el Motochona Fest 2023. Para ello queremos hacerle pues una atenta invitación a todas las personas que nos están sintonizando. ¿Para qué? ¿Por qué? Porque tenemos aquí cinco cortesías de este grandioso evento. Así es, nada más es cuestión de que se vengan aquí a la calle Juanse Parca número 107. Que digan yo quiero mi cachucha para este grandioso evento Motochona Fest. Y nosotros con todo gusto se lo estaremos otorgando. Ya lo saben calle Juanse Parca número 107. Aquí en la colonia Barrio del Rosario. Para que pues el próximo, la próxima semana. Este cuando se esté llevando a cabo este grandioso evento. Pues no sufra por cuestiones de calor o que se está chispeando. Para que pueda disfrutar el evento de la mejor manera. Además agradecemos y mandamos un saludo muy especial a todas las personas que nos están sintonizando. En San Juan de los Lagos, Jalostotitlán, Lagos de Moreno, San Julián, Arandas. En la parte sur de Aguascalientes. También pues obviamente aquí a toda la gente hermosa de aquí. Nuestro municipio Encarnación de Díaz y las comunidades aledañas. Entonces ya lo saben para cualquier cuestión que se quieran comunicar con nosotros. 475-95-322-50. Oigan y arrancamos nuevamente con más información. Y pues precisamente hablábamos de algunos de los municipios en los cuales nos sintonizan. Para ello, esta semana nuestra querida Lore López de Sama. Tuvo la oportunidad de probar unos elotes deliciosos. ¿Dónde se encuentran ubicados? Aquí en el municipio vecino San Juan de los Lagos. ¿A quién no le encantan los elotes, las chascas? Bueno pues Lore tiene toda la información. Vamos contigo Lore. Corre video. Hola mi tierra bendita. Hoy me encuentro desde San Juan de los Lagos y me encuentro en elotes Pablo. Y me encuentro con la señora Celia Márquez. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Bien. Bueno pues muchísimas gracias primero que nada por recibirnos. Quiero que me comience a platicar ¿cuántos años de tradición ya de vender elotes? Pues ya llevamos algo como unos 20, 24 años más o menos. Y platicamos hace un instante que son muy conocidos aquí en San Juan. ¿Cómo es que inician el negocio? Pues es una herencia de mi suegro. Él fue el que empezó a trabajar en esto y ya se los fue pasando a los hijos. ¿Ah? Sí. Perfecto. ¿Y cómo ha sido la respuesta de la gente de San Juan de los Lagos? Muy bien. Bendito sea Dios si me toca vender con ellos. Bueno nosotros venimos desde Encarnación. Pero hasta aquí venimos a las chascas porque están deliciosas. ¿Me puede decir cómo el menú señora Celia? Pues mira tengo tamales de elote, dorielotes, envasito, platito, no sé, pues empalito. Ajá, perfecto. Y las salsas, porque las salsas yo las he probado, están riquísimas. ¿Quién las prepara? Yo especialmente, sí. No dejo que nadie las prepare. Y hay como de todos los gustos. ¿Alguna en especial que me quiera decir? Esta es la que más piden. La que más piden es chile de ajonjolí con chile de árbol. Ajá. La de aceitito, es como aceitito con chile de ajonjolí. Perfecto. Sí. Ajá. Y por ejemplo, ¿toda la temporada durante el año es la venta de chascas o cambia? No, todo el año estamos trabajando. Es que es un señor que nos lo surte. Ok. Y nos lo trae todo el año. Él se dedica a eso. Perfecto. ¿Nos puede decir para toda la gente que nos está viendo de ya prácticamente todos los saltos de Jalisco, dónde está ubicada para que vengan y prueben estas delicias? Sí, estamos entre Avenida del Silencio y Lázaro Cárdenas, junto a la Escuela Cuauhtémoc, para que ubiquen. Y aparte el domicilio y los horarios, por favor, que es bien importante. El domicilio es Avenida del Silencio número 103, de horarios estamos de 1 a 10 de la noche. ¿Y qué día? Cerramos jueves y domingo. Nada más. Perfecto, nada más. Muy bien. Y yo quiero que inviten a toda la gente que nos ve para que venga a San Juan de los Lagos y no todo es dulce, no todo es cajeta, sino podemos encontrar elotes riquísimos y de muy buena calidad. Déles una invitación. Pues para que vinieran a probar los elotes aquí, a Elotes Pablo. Si vinieron a San Juan y no comieron elotes, no vinieron a San Juan. Así es, pues muchísimas gracias. ¿Qué le parece si nos prepara una rica chasca o un elote? Claro que sí. ¡Gracias! 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 Gracias por continuar con nosotros y bueno, pues tenemos que darnos una vuelta a San Juan de los Lagos y probar estas deliciosas chascas. Muchas gracias, Lore. También nos acaba de llegar otro saludo. Saludos para Doña Evelia Aguirre, también para Lourdes y Yolanda de parte de Cuca Adame. Pues ahí tienen los saludos. Señora Evelia, también pues un gustazo que siempre nos está sintonizando cada sábado. Sabe que le compartimos un fuerte abrazo. Oigan, y en el año de 1760 pasó algo muy relevante. Aquí en el territorio donde todos conocemos, se fundó una sucursal del cielo. Así es, es por ello que pues a través de estos años, por fin podemos decir que después de 263 años, estamos celebrando pues otro aniversario de la chona. Para ello pues agradezco que nos acompañen aquí en el estudio César Armando Valdivia, director de comunicación, Marco Antonio Ramírez, director de cultura y Hernán Romo, que pues ya lo conocemos, que es productor, que es actor y pues bueno, todo un fenómeno artístico. Muchísimas gracias y bienvenidos. ¿Cómo están? Muchísimas gracias Alex por recibirnos y yo creo que no hay mejor manera de describir lo que es encarnación de días como una sucursal del cielo, como lo acabas de decir. Claro, claro. Oye César, y precisamente reitero, o sea, siempre que hay fiesta, ya aquí estás. Tienes que estar aquí, ¿no? Se cumple la profecía. Se cumple la profecía. Se cumple la profecía. Oye César, y pues me da mucho gusto que estés aquí porque vienes como director de comunicación para darnos pues un poquito la apertura de cuándo comienza pues este gran evento. Fíjate que estamos muy contentos Alex porque el día de mañana comenzamos con las festividades pues para celebrar, para conmemorar, para recordar que hace doscientos sesenta y tres años pues se firmó la Carta de Fundación de Ciudad a Encarnación de Díaz y bueno pues es algo que tenemos que pues que conmemorar de una manera pues muy especial. Tenemos una semana llena de muchas actividades, de muchas celebraciones, de diferentes rubros de la cultura y que bueno pues venimos el día de hoy para invitar a todo el público de Encarnación de Díaz y a toda la gente que nos ve en toda la región de Los Altos para que vengan, disfruten y pues vean de todo lo que se ha preparado para todos y cada uno de ustedes con actividades para todos los gustos, para todas las edades y con un poquito de todo. Perfecto César. Entonces sería a partir del día de mañana y hasta el próximo sábado, ¿correcto? Hasta el próximo domingo, de domingo a domingo, de domingo 13 a domingo 20, pues todas las actividades que tenemos preparadas y que por supuesto la Dirección de Cultura que está a cargo de mi amigo y compañero Marco, pues han venido engranándose, han venido coordinándose, se ha venido armando este programa y que bueno pues yo creo que es la primera vez en la historia de Encarnación de Díaz que tenemos un programa de este nivel con estas características, con estos eventos y es por eso que también nos acompaña Hernán Romo que ahorita pues él nos va a detallar punto por punto lo que es el primer ciclo de cine independiente en Encarnación de Díaz, que es algo pues que no se había visto nunca aquí y que ahora pues gracias a la iniciativa privada, en este caso de Hernán, pues que se logró armar este programa y que esta semana pues arrancamos con este primer ciclo de cine. Oye, pues me encanta muchísimo porque cada vez que mencionabas un poquito de lo que estamos a vísperas de vivir pues suena muy fascinante, para eso pues me gustaría pasar un poquito con Marco. Marco, te doy la bienvenida, gracias por estar con nosotros esta tarde y que sobre todo que nos puedas platicar un poquito de qué eventos vamos a poder vivir todos los encarnacionenses y toda la persona que desea acompañarnos. Sí, mira pues ya lo dijo aquí César, vamos a tener una semana llena de diferentes eventos y algo muy importante que dijo que este año se suma en varias actividades, ahora sí que la iniciativa privada y yo creo que se va a hacer un complemento con ellos, algo que no se había hecho lo que dice César y de la calidad o de la magnitud que se venían haciendo años atrás. Entonces vamos a poder disfrutar desde chicos, jóvenes, adultos, adultos mayores, hay eventos para todos y pues vamos a celebrar en grande lo que son los 263 años de fundación de nuestra ciudad. Pues el día de mañana vamos a tener lo que es la develación del bando solemne a las 12 del mediodía y en la plaza principal vamos a tener por ahí la participación del ballet folclórico Fuego Nuevo enseguida del bando solemne y pues también la tradicional serenata. Vamos a tener la tradicional serenata ahí en el kiosco y también por la tarde vamos a tener también música celebrando pues lo que es la serenata. Y el 14 de agosto a las 12 del mediodía vamos a tener la inauguración y exposición fotográfica a 50 años de la inundación en Encarnación de Díaz. Pues como podremos recordar el 14 de agosto es cuando se cumplen esos 50 años y pues vamos a hacer un pequeño homenaje a ese acto que se tuvo. Que nos marcó. Exacto, sí, sí, sí. Y que pues fue noticia nacional, por ahí pues estuvieron militares apoyando aquí a toda la ciudadanía, todos los alrededores también apoyaron en ese ámbito de solidaridad para los encarnacionenses y pues queremos celebrar por ese lado haciendo ese acto conmemorativo. Y ese mismo día 14 de agosto tenemos la inauguración y exposición fotográfica del maestro Paco Pérez, un pintor pues muy reconocido aquí en nuestra ciudad, que hizo grandes obras y que dio pues también cátedras en otros países y en otras universidades aquí de nuestro país. Entonces es de reconocer el trabajo que hizo él como artista y pues vamos a tener esa exposición durante toda la semana ahí en las galerías del auditorio, entonces vamos a hacerle ese reconocimiento como pintor que tiene. Y el 15 de agosto pues comienza lo del ciclo de cine independiente y ahorita en un ratito nuestro compañero Hernán pues nos va a estar platicando cómo va a estar las actividades, qué es lo que se va a tener, cuáles son los países que nos están acompañando los invitados. Y ese evento va a ser en el Teatro Manuel Romo Martín, por ahí se van a estar presentando pues ahora sí que todos los cortos. A las 8 de la noche tenemos la presentación de los escritos, La Conciencia Eteria y Errante del Suicida Homicida y El Quijote del Enequeñen del autor Aarón Moya Pérez. Esto en el auditorio del doctor Pedro de Alba. Poco a poco se han ido sumando escritores de aquí de nuestro municipio y pues qué mejor que darles la plataforma por medio del gobierno municipal, de apoyarles y de fomentarles el seguir escribiendo y pues que sean ahora sí que de aquí de nuestro municipio. Y no sé si quieres que les siga o de... Si gustas, precisamente bueno, hay mucho del teatro y me gustaría a lo mejor aquí hacer una pequeña pausa para pasar precisamente con Hernán que podamos un poquito pues desmenuzarlo, ¿no? De entrada pues agradezco Hernán que nos acompañes esta tarde y además pues bueno, sobre todo me llama mucho la atención porque la iniciativa de fungir como parte privada para decir, ¿hace falta algo adicional o diferente en Encarnación de Díaz? Bueno, muchas gracias una vez más por el espacio aquí y por mis compañeros que me invitaron al programa. Y mira, la cuestión de decir iniciativa privada es más referencia a que no formamos parte del ayuntamiento como tal sino que somos ciudadanos comunes y corrientes a los cuales se nos ocurre algún evento bueno, en mi caso que soy actor, que soy director que siempre estoy en esta cuestión del teatro y del cine y siempre estoy tratando de acercarme a ellos cuando haya fechas importantes cuando haya momentos para poder presentar estos eventos y bueno, este evento es obviamente con el apoyo del Ayuntamiento Municipal y de Cultura pero eso, iniciativa privada es que los encarnacionenses que no tenemos que ver directamente con el ayuntamiento ni somos servidores públicos podemos tener un acercamiento hacia ellos para proponer nuestras ideas ya sea yo y cualquier ciudadano lo puede hacer y bueno, están abiertas las puertas siempre se nos escuchan a mí siempre se me han abierto las puertas y el resultado es este que traemos un ciclo de cine independiente cine que no se ve en el cine comercial que no vemos tampoco en la televisión o en la televisión lo llegamos a ver después de que se estrenaron en las salas de cine en la Cineteca Nacional en festivales de cine pero no hay canales de distribución entonces aquí es un lugar apropiado para poderlos ver son películas y cortometrajes que estuvieron y están premiados en otros países por su calidad de fotografía dirección, mejor guión, mejor actor hay varias categorías en las que están nominados y premiados algunos también y pues es esta idea difundir el cine el teatro también ahorita hablaremos un poco del teatro y el cine que es algo que estuvo aquí en La Chona durante muchos años tal vez ustedes no lo recuerden bueno, son más jóvenes que yo el cine Alcázar estuvo durante muchos años yo recuerdo de cuando estaba pequeño ir a ver películas ahí recuerdo cuando fui a ver la película de El Misterio de la Espada que era la de He-Man que era la película porque eran las caricaturas y era wow ahí todavía no sabía que quería ser actor pero creo que ya se me estaba formando como algo así porque a mí me llamaba mucho la atención me llamaba la atención pasar por el cine ver la cartelera recuerdo que los jueves eran películas para adultos porque había carteles y estaban como censurados pero siempre había películas los fines de semana, el domingo había matinee, permanencia voluntaria había películas, en La Chona había un público ha sido al cine porque además el cine era muy amplio le cabían muchas personas entonces pues recuperar un poco eso esa esencia que también tenía La Chona en esa cuestión cultural y bueno, yo participo como actor en algunos de los cortometrajes y en alguna de las películas que voy a proyectar las otras son de amigos o conocidos directores que vienen, bueno no vienen bueno, vienen algunos a dar una plática pero los trabajos que presentaremos son de directores de España de Bolivia de la Ciudad de México y de Chile y de Colombia de la Ciudad de México bueno, tenemos de Cancún de Aguascalientes tenemos varios de nuestra República Mexicana entonces está muy variado son más de 30 títulos los que vamos a ver los que vamos a poder disfrutar va a haber también cortometrajes y películas para niños obviamente entonces está muy completo adolescentes y adultos solamente para adultos para niños está muy completo y con un nivel de trabajo muy muy profesional así es además de eso pues mencionábamos que o mencionabas Hernán que precisamente pues a lo mejor no son películas tan comerciales pero que de alguna forma tienen preseas tienen reconocimientos entonces supongo que deriva de diversos géneros las películas que van a poder presenciarse así es y mira tenemos entre algunas de suspenso tirándole al terror otras que son dramas otras que son una ficción como le llamaríamos como una ficción bizarra porque si son trabajos muy muy interesantes tengo unos cortometrajes de Humberto Busto que es un actor muy reconocido y él como director tiene una visión citadina muy cruda en los cortometrajes sobre todo en el cortometraje de Julquita y la teta de Botero que también participa Patricia Reyes Espíndola bueno hay muchos actores conocidos de cine internacional por ejemplo está Tenoch Huerta en uno de los cortometrajes Horacio García Rojas que estuvo trabajando ya con con este se me fue el nombre Clint Eastwood perdón Pedro Hernández está bueno los cortometrajes de Humberto donde él también participa y bueno el país invitado es Bolivia tal cual que es de los que tenemos más cortometrajes como hotel de diferentes directores aunque también tenemos una película de un director chileno también donde comparto yo crédito con Carlos Bardem con Harold Torres y Olga Segura la película se llama Falsos Profetas González Falsos Profetas una película con una crítica buenísima y bueno compartiendo con con estas personas escenario que pues que son actores de primerísimo nivel grandes actores y también vamos a tener la recepción de grandes cineastas ¿no? así es viene el día viernes viene una plática viene Carlos Arjona que él es de Cancún que es un director de cine viene Wilson Lobato que es un productor que él ha hecho producciones en Televisa ha producido cortometrajes comerciales cosas muy muy grandes en la Ciudad de México un programa unitario del tuerte policíaco que se llama Archivo Muerto que se está estrenando en Televisa él es el productor él viene a darnos una plática vienen se llama Roy no recuerdo Roy Macías creo y Christopher Hoffman que son tienen una compañía perdón una una productora de cine que se llaman Los Aguachiles ellos son de Aguascalientes radican en la Ciudad de México tienen producciones muy buenas tengo también de ellos una miniserie tengo una película te digo viene muy 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 variado una película de Carlos Carrera también que se llama Ana y Bruno que es para para niños es de animación entonces te digo está muy completo y de esa magnitud nada más para que se den un poquito la idea de todo lo que se va a poder presenciar por la parte del cine me gustaría pasar un poquito acerca del teatro porque también he visto pues hay algunas publicaciones donde se ve que hay un elenco también trabajando contigo ¿qué ocurre con el teatro? hay dos va a haber dos versiones bueno dos vertientes del teatro una que es por parte de la Casa de la Cultura que la dirige la maestra Fatima López Fatima te mando un saludote un abrazo ella va a estar en el auditorio con un montaje el canto de la luciérnaga se llama el amor de las luciérnagas yo vi un adelanto cuando lo presentaron hace un par de meses como un work in progress un trabajo muy muy bonito con una corporalidad muy teatral Fatima es una maestra muy buena una actriz excelente y pues le mete todos los kilos para sacar su trabajo porque anda esa señora bueno mujer no señora trabaja durísimo ¿verdad? arriba y para abajo y a la par yo voy a estar en el teatro Manuel Romo el día sábado tenemos una función de teatro que se llama historias de terror historias del más allá que son cuatro historias breves sobre pues esta cuestión sobre la vida y la muerte sobre aparecidos es un elenco de la ciudad de Aguascalientes el director se llama Eduardo Alcántara es el grupo de teatro del cuartel yo con ellos tengo trabajando un año llevamos dos montajes y estamos ahorita ensayando el tercer montaje para estrenarlo a finales de octubre en Aguascalientes y bueno y primero Dios también para traerlo aquí a la chona que se llama Yo soy el esclavo que está padrísima esa historia y bueno con esto de historias ya tenemos un año dando funciones que este octubre cumplimos un año con esta obra y pues hemos estado ahí dando funciones aquí en la chona ahora en Aguascalientes estuvimos dentro del marco de la Feria de San Marcos dando funciones en el llano y pues una historia muy padre son cuatro historias te digo breves que si realmente emocionan y te mueven las entradas la entrada va a ser para el público en general o hay algunos filtros algunas restricciones para las edades no por ejemplo en lo del cine que van a estar viendo circular un librillo como este en varios puntos de la chona son seis hojitas donde viene toda la cartelera de los días los horarios y la clasificación de las películas entonces bueno la obra de teatro es adolescentes y adultos bueno la vio mi niño que tiene ocho años este y no tiene nada que no pueda ver bueno a él le gustan los zombies y las películas de terror pero de ahí es más en la obra no tiene restricciones y las películas vienen por clasificación A, B y C de todos modos nosotros estaremos ahí en el filtro de la entrada por si hay o sea si llega un niño o una familia que no sepan de qué se trata o cómo está la cuestión de la clasificación decirle mire es para niños esta no esta sí o así porque te digo son varios cortometrajes que se van a estar proyectando de las siete de la noche a las ocho y media hay un break y después ya corre una película empezamos todos los días con cortometrajes y después cerramos con una película más o menos va a ser la temática entonces por ejemplo para todas las personas que les emociona que les encanta el cine el teatro pues yo creo que esta es la mera semana donde tendremos gran calidad cómica, mágica y musical increíble muchísimas gracias gracias a ustedes gracias Hernán para ello me gustaría nuevamente retomar la palabra contigo Marco y entonces por ejemplo qué es lo que sigue además de estos grandes eventos que nos desmenuzaba Hernán sí fíjate pues así recapitulando y haciendo algo rápido vamos a tener en esos días pues 36 eventos entre lo que es la dirección de cultura y comunicación que estamos trabajando de la mano el cine independiente y lo del evento de Chona Moto Chona Moto Chona son 36 eventos en una semana que los vamos a vivir los vamos a poder disfrutar y pues para que todos estén atentos a las programaciones por ahí están en redes sociales el programa completo y ahorita pues el direct César nos va a explicar lo del 18 de agosto que es el día más fuerte y yo creo que el día en el que todos debemos de participar en esos eventos ok perfecto ya no hace falta que lo hagan feriado porque pues muchas personas tenemos actividades de hecho es un día inhábil aquí en el municipio digo es para obviamente para la función pública verdad hay quienes pues si se solidarizan verdad con sus empleados y con la festividad y a mucha gente le dan el día a mucha gente no porque no es oficial como tal pero bueno pues tenemos actividades desde muy temprana ahora Alex arrancamos este día de fiesta con un acto cívico religioso que se estará llevando ahí justamente la plaza principal en donde tendremos la presencia de las autoridades civiles de las autoridades eclesiásticas tendremos ahí por supuesto la presencia de algunos padres del obispo que bueno más tarde pues ya hacen su misa de bienvenida no aquí es en donde se hace pues la lectura de fundación es un evento también meramente protocolario pero que también invitamos a todas las personas para que nos acompañen ese día a las 5 de la tarde pues estaremos llevando a cabo la honorable sesión de cabildo en donde bueno estaremos reconociendo y entregando algunas preseas y reconocimientos a encarnacionenses distinguidos te comento rápidamente Alex que en el ámbito de las preseas pues se va a entregar la del mérito deportivo a Jair García este joven encarnacionense que pues viene ya casi de regreso de Croacia luego de haber representado junto con todo su equipo a nuestro país en estos juegos mundiales también pues mencionar que bueno fue el máximo tirador en el último juego allá en Croacia y bueno pues llega justamente el martes y el viernes le hacemos entrega de su presea también la presea al mérito cultural será una presea postmortem será una presea que recibirá la familia del maestro Martín Rojas que también fue un gran impulsor de la cultura en nuestro municipio de los pioneros en el folclor aquí en nuestro municipio están haciendo esta entrega de esta presea y en el mérito educativo a la maestra Carmen Esparza fundadora de la biblioteca astrónomo Ángel Anguiano dentro de otras muchas cosas interesantes que hizo a lo largo de su trayectoria en la cuestión de los reconocimientos encarnacionenses distinguidos vamos a entregar uno de ellos a Gil Romo que también estuvo con ustedes hace algunos programas por esta trayectoria de 30 años como diseñador como organizador de certámenes como actor y bueno como todo lo que ha aportado la cuestión social pues él recibirá también este reconocimiento recibe también un reconocimiento ya Jaira Huerta por haber traído pues el título de Región de los Altos como reina 40 años después y también vamos a reconocer los primeros 15 años de de trayectoria vaya del Valerio Folclórico Fuego Nuevo recordemos que ellos son yo creo que el máximo estandarte cultural que tiene en estos momentos encarnación de días ha representado a nuestro municipio nuestro estado y a nuestro país en otros países del mundo y bueno vamos a reconocer también esta trayectoria ese día a las 7.30 de la noche tendremos la presentación del Mariachi Guadalajara en la Plaza Principal y ya de ahí por las actividades propias del Motochona Fest 2023 para el día 19 nos vamos rápido rápido tenemos la presentación de la Casa de la Cultura con unas actividades dancísticas a las 7 de la tarde en la Plaza Principal 7.30 la presentación del libro Agua de Ánimas del escritor encarnacionense Javier Arias Narváez y bueno también la obra que ya comentaba Hernán Historias del Más Allá cerramos el domingo 20 con la presentación de la Banda de Viento Municipal en la Plaza Principal a las 6 de la tarde el grupo de danza folclórica Raíces Mexicanas 6.30 la presentación del espectáculo Jalisco 200 años de Soberanía y Libertad de la compañía folclórica del municipio de Atotonil Colalto y cerramos con broche de oro con los queridos y tradicionales huaraches increíble pues un evento espectacular que yo creo que pues están trabajando muchísimas personas detrás de todo ello entonces digamos que esto es un pequeño pues resumen de todo lo que se va a abordar de todos modos pues los invitamos a que sigan la página de gobierno que también se estará difundiendo pues todas las actividades desglosadas para que conozcan los lugares los horarios y sobre todo que también a través de nuestra página de Facebook estaríamos compartiendo toda esta información pues muchísimas gracias gracias César gracias Marco gracias Arán por acompañarnos y la verdad que pues les deseamos todo el éxito en esta semana yo sé que nos vamos nos va a encantar lo que vamos a vivir el 18 de agosto también va a ser algo fascinante le quise jugar al valiente me fue a Aguascalientes no va a tener ese día feriado entonces pues bueno es el costo a tu regreso pues ya te incorporas a lo que tenés a las actividades quería comentar algo el jueves 17 también en la plaza principal estará el homenaje a Cricri claro que preparan los chicos los niños y las niñas de la escuela las acuarelas apoyados por la dirección de cultura que les van a poner ahí todo el escenario y todo para que hagan esta presentación y bueno esta cuestión del homenaje a Cricri también es una cuestión de recuperar lo nuestro como mexicanos a mi me encanta escuchar a los niños que canten en inglés pero cuando los escucho a los niños cantar las canciones de Cricri es otra es otra cuestión y si además es nuestro grillito cantor hay que recordar que Cricri le ofrecieron Walt Disney comprarle los derechos para sus películas para que fuera en su momento parte de la magia de Disney y Gabilondo Soler dijo no este grillito es mexicano y en México se queda entonces vamos a difundir al gran Gabilondo Soler Cricri con este homenaje que ese si es para todas las edades desde el más pequeño de la casa hasta que ha envejecido con esto para la persona más longeva va a ser un cuentacuentos muy bonito con música de Cricri y pues bueno nada más muchísimas gracias Hernán Romo muchísimas gracias por acompañarnos actor productor y bueno pues todo un sinónimo de buenos adjetivos calificativos en la parte de la artística muchísimas gracias bienvenido siempre Marco director de cultura y César Valdivia director de comunicación estaremos esperemos verlos pronto por aquí muchas gracias saludos chona oigan y es momento de una pequeña pausa no se puede despegar porque al volver todavía tenemos más información continuamos con más la visita ¿cómo está? bien bien aquí en la calle ¿cómo se llama? sí ay capeta bien duro ¿esto es adobe? y esto es adobe y ya esto va a ser todo material ¿para qué lo voy a usar? este de hecho lo que yo estaba por todas mis hijas pero como estamos no tenemos un presupuesto así como no le hemos hecho nada pero si era para mis hijas este vino a checarlo de un cuarto que nos hicieron el favor de techarnos ok perfecto anteriormente bueno este cuarto es de recién construcción ¿verdad? sí pero su casa general ¿el techo de qué está hecho? de láminas mi esposo comenzó este cuarto y pues gracias al presidente nos lo techaron ok ¿este cuarto para quién va a estar destinado? para mis niñas ok ¿y cómo se sienten entonces de tener ya este gran avance en este cuarto? ay pues nos sentimos muy bien y a la vez mal porque no hemos podido aventajarle pero igual pues muchas gracias ¿es un apoyo? sí demasiado demasiado apoyo sobre eso de haber terminado el cuarto que nunca pensamos acabarlo pero mira bendito día estate chau pues simplemente agradecerles a todos los que anduvieron aquí tanto maestros como al presidente y a los que vinieron a Trenes Material muchísimas gracias a todos ¿en alguna vez en su vida le he tenido algún apoyo de este tipo? nunca no la verdad es la primera vez que tuvimos este apoyo perfecto Ridenti Clínica Dental expertos en tu salud bucal atendidos por la doctora Susana Martínez Ruelas odontóloga general y el doctor Heriberto Hernández Salva especialista en endodoncia contamos con las especialidades en endodoncia odontopediatría periodoncia y ortodoncia además de ofrecerte los servicios de odontología integral y cirugía maxilofacial gracias a tu aceptación contamos con tres sucursales en Aguascalientes Los Sauces y aquí en Encarnación de Día visítanos en Coronel Santiago González y Tello número 9 Colonia Independencia con gusto te atenderemos haz tu cita en el 475 95 8 0 9 41 o bien en el 475 688 12 88 Ribenti Clínica Dental Expertos en tu salud bucal Durante el desarrollo de las sesiones presentadas en Camaleón damos enfoque y precisión al lenguaje de tu pequeño intentando canalizar las áreas motoras fonéticas respiratorias y de estimulación de la mano del juego y la motivación tu pequeño estará mejorando su enfoque lingüístico a través de diversas técnicas que le permitirán desarrollar su comunicación de una manera autónoma y original soy la licenciada Carla García y te invito a ti a que inscribas a tus peques a conocer este nuevo método de aprendizaje ya sea vía online o en nuestras instalaciones Juanse Parga número 138 en Encarnación de Días porque educamos mente y espíritu taquitos al vapor Nancy simplemente deliciosos ven y disfruta de nuestra extensa variedad de tacos al vapor de lunes a viernes te ofrecemos rajas, papas, frijoles chicharrón y los tradicionales de carne y queso los sábados y domingos te ofrecemos de carne y queso pensando siempre en darte el mejor servicio taquitos Nancy te espera en su nuevo domicilio calle Juárez número 601 ven y desayuna cómodamente en compañía de tu familia contamos con área infantil visítanos con un horario de lunes a viernes de 6 y media am a 1 pm sábados y domingos de 7 y media am a 1 pm seguimos ofreciéndote servicio a domicilio solo llámanos a los teléfonos 475-102-2977 y 475-103-7053 taquitos al vapor Nancy simplemente deliciosos doctor Abraham López Álvarez urólogo certificado por el Consejo Nacional Mexicano de Urología médico cirujano Universidad Autónoma de Guadalajara subespecialidad Urología Universidad de Monterrey adiestramiento en cirugía robótica y urología funcional Bilbao España estamos ubicados en SEMO y gracias a tu aceptación contamos con 6 especialidades onontológicas más y 10 médicas siendo un concepto de especialidad médica exitoso visítanos en Hidalgo número 115 zona centro haz tu cita al 953-6841 o al celular 449-911-9462 doctor Abraham López Álvarez urólogo ¿estás buscando empleo? Grupo Cárnico El Jarocho tiene la mejor opción para ti ofrecemos estabilidad laboral sueldo atractivo prestaciones de ley IMSS aguinaldo bono de puntualidad y asistencia contratación inmediata solo acude con tu solicitud elaborada a carretera Aguascalientes Encarnación de Díaz kilómetro 95 mayores informes comunícate al teléfono 449-894-2846 Grupo Cárnico El Jarocho ¡Gracias! 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 Tu salud y tu sonrisa son para siempre ¡Cuídalos! Agenda tu cita al teléfono 475-95-366-57 Doctora Loreley Lizales Hernández Odontopediatra Dentista Especialista en Niños Botanas Juan Diego Pérez Las tradicionales desde 1983 Te ofrecemos una gran variedad de botanas como cueritos oreja trompa pata de pollo zanahoria y chiles güeros Ahora también contamos con papas naturales frituras y cacahuates a los mejores precios Si tienes algún evento en puerta ¡Contáctanos! Y podemos hacerte un paquete para ese evento tan especial O si tienes algún negocio de dulces te podemos ofrecer paquetes con un superprecio Visítanos en la calle Ánimas número 203 a un costado de la Plaza de Toros o en nuestra sucursal en calle Hidalgo número 307 frente al mercado Independencia o llámanos al teléfono 449 173 5525 Botanas Juan Diego Pérez Toda una tradición Capillas Gutiérrez Es una empresa 100% encarnacionense que está dispuesta a apoyarte y acompañarte a ti y a los tuyos para la hora de decir adiós a un ser querido Nos hemos consolidado como la empresa con mayor tradición y respaldo en la región El lujo de nuestras instalaciones y carrozas no son sinónimo de altos costos Al contrario son sumamente accesibles ya que son de manera integral La atención que nuestro personal le brinda es profesional para ese momento tan difícil de sobrellevar Siendo ese nuestro principal objetivo Nuestros planes funerarios están diseñados pensando en usted y en las necesidades actuales de nuestras familias encarnacionenses Capillas Gutiérrez Es una empresa que se preocupa por usted Estamos ubicados en el tradicional barrio de San Pablo y en la calle Reforma número 12 Teléfono 47595 32826 o al 47595 32954 No tenemos sucursales Para esos momentos inevitables cuenta con nosotros Capillas Gutiérrez NUX Laboratorio Clínico e Imagen Diagnóstica Tenemos servicios totalmente gratis como tipo de sangre inyecciones peso y talla revisión de la presión arterial y revisión de la glucosa capilar También contamos con servicios de atención de urgencias para radiografía y laboratorio Visítanos en Encarnación de Díaz en la calle Anguiano 213B en Barrio Alto a una cuadra del Centro de Salud Ollamal 475 688 0757 En Bajío de San José estamos ubicados en la calle Miguel Hidalgo 115 Colonia Centro Teléfono 475 103 76 76 84 NUX Laboratorio Clínico e Imagen Diagnóstica Dr. Ramón Pérez Ramírez médico otorrinolaringólogo y cirujano de cabeza y cuello especialista en el tratamiento de las enfermedades de oído, nariz, garganta y cuello tratamiento y control de alergias, cirugía del tabique nasal desviado, sinusitis, adenoides, amígdalas, tumores de cabeza, cuello y laringe, cirugía estética facial incluyendo rinoplastía, mentoplastía, párpados, lipo de cuello, retiro de verrugas y bichectomía, rejuvenecimiento facial con botox, relleno de ácido y alurónico, hilos tensores y lipoenzimas, experto en el manejo de mareo y vértigo, con gabinete para estudios de audición y adaptación de auxiliares auditivos. Visítanos en un lugar cómodo y agradable, donde tendrás la mejor atención por nuestro personal. Estamos ubicados en Morelos 162 en la Colonia Centro de Encarnación de Díaz y en Aguascalientes en José María Chávez 1412 Jardines de la Asunción. Contamos con varias especialidades médicas. Haz tu cita en Encarnación al 475 95 318 72 y en Aguascalientes al 449 971 99 48. Urgencias al celular 33 13 41 59 27. Dr. Ramón Pérez Ramírez, médico otorrinolaringólogo. Colaboremos juntos en esta misión. El cambio climático y los fenómenos naturales como el niño han generado aumentos notables de dengue en algunos países de América Latina. Es momento de que en Jalisco nos preparemos. Lava, tapa, voltea y tira recipientes que acumulen agua donde se pueda reproducir el mosquito transmisor. Súmate a evitar contagios. Aguas con el dengue. Secretaría de Salud. Gobierno de Jalisco. Oigan, pues ya regresamos a este pequeño corte comercial y gracias a todos ustedes por continuar con nosotros y bueno, pues ya lo comentamos, ¿no? Encarnación de Díaz está de fiesta, viene su cumpleaños, vienen muchas actividades y en un momento más les vamos a platicar de un evento adicional que se une a esta gran celebración. Pero antes, me gustaría dar salida a estos saludos. Se comunica Indeliza Cornejo desde Chicago y Lino. Estos mandan saludos especiales a todos. Gracias también por comunicarte y por sintonizarnos. También San Juana Cornejo dice saludos a César Muñoz. Pues ahí está ese saludo que nos hacen llegar. Los invitamos a que nos sigan comunicando a través de la página social o bien a través de nuestra línea telefónica 953-2250. Oigan, pues comentábamos. Vamos a estar de fiesta a partir del día de mañana en Encarnación de Díaz en la Plaza Principal. Se estarán realizando diferentes actividades y también por primera vez en nuestra ciudad se va a llevar cabo un evento de gran magnitud, un magno evento para todos aquellos que les gustan las motocicletas, todos aquellos que les gusta también la música, la fiesta de diversión. Pero es un evento muy importante porque va a dar apertura a toda la familia. Y por supuesto les estoy hablando de la Motochona Fest 2023. Es por ello que recibo con mucho gusto a Cali y a Jaguar. Ellos son, por supuesto, parte del comité organizador y vienen a hacernos esta invitación porque, chicos, estamos a seis días de vivir este gran evento. ¿Cómo están? Bienvenidos. Muchas gracias, muchas gracias por la ocupación. Sí, ya estamos a seis días ya, a nada, ¿verdad?, de comenzar. Ok, perfecto. Bienvenido, ¿cómo estás? Buenas tardes y gracias por recibirnos. Y como dice mi compañero, seis días. Y se ve así como que, ay, ya, por fin, por fin. Vamos a vivir este momento que tanto estamos esperando y de algún modo meses planeándolo. Totalmente de acuerdo. He sido testigo, chicos, los hemos estado siguiendo a través de las redes sociales, a través de las diferentes actividades que han realizado Cali. Y, bueno, pues es un trabajo que por fin estaremos dando o viendo ya estos frutos reflejados. Pero platícanos, hay personas que nos están viendo de otros lados, hay personas que quizás todavía no conozcan el concepto. Entonces, platícanos qué es la Motochona Fest 2023. Claro que sí. Pues Motochona Fest es un proyecto que lo hicimos más que nada para el bien del municipio, ¿no? Nosotros hemos participado en varios eventos muy importantes del país, como es la motofiesta en Mazatlán, León. Entonces, pues vemos el número de personas que vienen, ¿no? Que asisten a estos eventos. Y, pues, nos animamos a hacer este evento. Entonces, pues, muy felices de ser parte de él. Y, pues, de la derrama que vamos a traer aquí a La Chona, ¿no? Porque estos eventos traen una derrama económica mucho, muy importante. Entonces, pues, más que nada es eso. Porque hemos visto que el comercio ha estado muy bajo, muy lento. Entonces, estos tipos de eventos, pues, hacen que la economía en el municipio reviva. Y, pues, sí, es muy, muy importante la derrama económica que va a venir en estos días. Qué interesante, Cali. Porque, de verdad, bueno, primero que nada, felicitarlos por ser estos ciudadanos que les gusta estar realizando acciones en beneficio de nuestro municipio por apoyar la reactivación económica. Porque, sí, la verdad es que ahora sí que los bikers, pues, los vemos siempre en caravana, los vemos en gran mayoría. Entonces, por supuesto que es un evento de suma importancia que traerá turismo, que traerá o apoyará la derrama económica. Y que, además, Cali, pues, se une a esta celebración del 263 aniversario de la fundación de nuestra bella Chona. Así es. Escogimos una fecha muy importante, ¿no?, para nosotros los encarnacionenses con ese hecho, ¿no?, para que sea una celebración muy única y la fecha quede marcada como algo único. Entonces, pues, sí, llega a Motochona Fest y, pues, traemos artistas mucho, muy buenos. El evento, no, no va a ser para bikers, ¿no? La gente piensa que es un evento biker. No, no, es un evento totalmente familiar. Y, pues, ahora sí que invitamos a toda la ciudadanía que participe en él. Va a ser un evento mucho, muy padre. Y también, pues, comentarles que, por ejemplo, los niños menores de 12 años entran gratis. Los niños menores a 12 años. A 12 años, así es. Entonces, pues, es para toda la familia, para toda la familia, para que se sumen y sean partícipes de este gran evento. Este, vamos a traer artistas muy, muy buenos. A ver, cuéntanos, ¿cómo quiénes? Por ejemplo, de artistas, viene lo que viene siendo rock en español. Ajá. Viene siendo Rostros Ocultos. Bien. Y Juana no, es algo más como de ska. Ajá. Este, también tenemos a Salón Victoria. Ok. Y los cadetes de Linares. ¿Qué tal? Para cerrar. Así es. Por eso les comentamos que es un evento totalmente familiar. Por eso estos artistas, para que vean que incluimos a toda la ciudadanía, ¿no? Entonces, pues, sí. Una cartelera muy completa. La verdad, hemos salido casi literal a todo el país a promocionar la chona. Wow. La gente se queda impactada de que, por ejemplo, que tengamos momias. Mucha gente en el país no sabe que tenemos momias. Ajá. Momias nomás en Guanajuato, ¿no? Exacto. Y cuando les comentamos que en la Encarnación de Días tenemos momias, no, pues, es uno de los atractivos que más les gusta. Entonces, pues, nosotros felices de llevar el nombre de la chona en alto. Wow. Qué interesante, ¿no? Sí, así es. No, no, padrísimo. Oye, nos estás platicando, entonces, que hay niños menor de 12 años que entran gratis. Pero para las personas de 13 para arriba, ¿cuál será el costo? ¿Cómo será el acceso? Así es. Los costos son accesibles. Por ejemplo, el evento son dos días, 18 y 19 de agosto. Ok. Este próximo fin de semana. Los costos, por ejemplo, el viernes va a costar 250 pesos. El sábado, 350 pesos. O, si gustan ir los dos días, sale un paquete de 450 pesos por los dos días. Es un evento mucho, muy completo. Por ejemplo, tenemos actividades de las 2 de la tarde. Ok. Desde las 2 de la tarde vamos a tener box, vamos a tener muchas agrupaciones. Este, también participan compañeros de nosotros de aquí mismo, de La Chona, talentos locales, que ven siendo, por ejemplo, Caballo Blanco, y otros compañeros. Entonces, sí va a haber mucha actividad. Y, pues, el evento no es de 2, 3 horas, ¿no? Es de todo el día. ¿Todo el día? Sí, todo el día. Y nos visita gente de todo el país. ¡Qué padre! Va a ser un mundo de motos. Un espectáculo, totalmente. Sí, un espectáculo, totalmente. Esperamos alrededor de 3 mil a 4 mil motociclistas. ¡Ándale! Motociclistas, ¿no? Aparte, que traen que al acompañante, así. Entonces, va a ser un mundo de bikers aquí en La Chona. Perfecto, perfecto. Oye, ¿y todavía hay boletos? ¿Ya tenemos la oportunidad de seguir comprando los accesos? Sí, claro que sí. De hecho, tenemos como punto de venta con Mariscos del France. También tenemos con Guerrero Salse, es en el gimnasio de Jacob. Y también con Chevechona, que es con Julio, es una licorería. Ok, bueno. Así es. Ahí está, entonces, para que sigan acercando. Pues, para la gente de aquí mismo de La Chona, ¿no? Ahí pueden adquirir sus accesos. Y si no, el día del evento, sin problema, vamos a respetar los mismos costos. No va a haber que un costo extra por ser el día del evento, no. Afuera del evento va a estar la taquilla habilitada. Y ahí pueden adquirir su acceso sin problema. Y además, además, también importante comentarles a todos nuestros televidentes que están ahí al pendiente, son fieles y que, por supuesto, quieren vivir esta experiencia porque es única en Encarnación 10, es la primera. Y, por supuesto, marcará, estoy segura, un antes y un después. Pues, también en 10TV tenemos sorpresas. Cuéntanos. Hoy traemos algunas sorpresitas por aquí. Este, traemos cortesías. Eso, muy bien. Traemos cortesías para que participen la gente que nos está viendo. Traemos cinco cortesías. Cinco cortesías para el público. Entonces, pues, a ver, ahorita veamos qué dinámicas hacemos para regalárselas. Eso, está perfecto. Nos da mucho gusto que nos puedan venir a hacer esta invitación. Y también, bueno, pues, ofrecerles a nuestros televidentes esta posibilidad de que vean esa experiencia. Howard, para finalizar, dinos entonces, ¿por qué es importante que asistamos los encarnacioneses y, bueno, todas las personas que nos están viendo a este evento? Buenas tardes, Ira. Bien, como lo dijo aquí Cali, no especialmente tienen que ser biker. Aquí esto que está haciendo aquí Nachona, Jalisco, especialmente para el municipio. Para toda la gente que vive aquí, que también se da la oportunidad de ir a visitar, de conocer y, de algún modo, divertirse a lo que es como se va a vivir. Hay muchísimas sorpresas. Igualmente, ahí va a haber muchísimos juegos donde van a estar viendo, van a estar disfrutando. Igualmente, para los motociclistas, regresamos a la vieja escuela, donde vamos a tener juegos incluso. Vamos a tener carreras de caballos contra motos. ¿En serio? Vamos a meter todo eso. Súper bien. Y me da mucho gusto también, Howard, porque también nos comentabas, tú no eres de Encarnación de Díaz, vienen de la ciudad de Aguascalientes, que también mandamos un saludo también al equipo que viene acompañándolos. Gracias por tener ese soporte, por tenerlos también con ustedes, acompañándolos a todos los eventos. Pero qué padre, entonces, que se sigan uniendo al comité y, bueno, pues, a todo este equipo que se está engrandeciendo cada vez más. Somos un equipo y no queda más que echarnos la mano y apoyar todo para que esto crezca y, de algún modo, dé frutos para seguir cada año echándole ganas. Exacto, que el 2023 sea el inicio de muchos eventos más. De muchos años más. Eso, Cali, pues, muchísimas gracias. ¿Algo que quieras agregar para finalizar? No, pues, muy contento y muchas gracias por el espacio y comentarles ahora sí que a toda la ciudadanía de Encarnación de Díaz, que sean partícipes de este evento. La verdad es algo muy importante y, pues, ustedes se van a dar cuenta. Se van a dar cuenta del gran evento y del número de personas que van a venir y la derrama, que es lo más importante en este punto, la derrama económica que van a dejar. Entonces, pues, para que sean partícipes del evento y, pues, ahí los esperamos en el Motochona Fest. Eso, perfecto. Jaguar, muchas gracias. Igualmente, muchas gracias a ti y gracias al público por darnos la oportunidad, repito, de, de algún modo, tratar de comunicarnos con toda la gente que nos está viendo en este momento y decirles que nos sigan apoyando, con la en las páginas y aún tenemos paquetes en venta, aún, para que se den la oportunidad, pues, disfrutar todo lo que va a venir, como dicen, la gastronomía, que va a estar aquí pendiente de todo y va a haber de todo. Va a haber de todo. Pues, ahí está la invitación por parte del Comité Organizador de Motochona Fest dos mil veintitrés. Hay que asistir, hay que vivir esta experiencia. Vamos a tomarnos la fotografía también y, bueno, disfrutar de la buena música. Gracias, chicos. Gracias. Muchas gracias. Oigan, y fíjense que también esta semana nuestro compañero Alex tuvo la oportunidad de hacer una visita al Asilo de Ancianos Tonatzin, donde, bueno, están preparando un gran concurso con todas las personas que habitan en este lugar, donde estarán realizando diferentes actividades de reciclaje. Es un concurso que se va a llevar a cabo el próximo veintiocho de agosto en conmemoración, por supuesto, celebrando el Día del Abuelito. Pero vamos a conocer más los detalles en la siguiente cápsula. Ya venimos. Oigan, y muchas gracias por continuar con nosotros. Esta tarde nos trasladamos a un lugar que me encanta estar aquí porque, pues, me encuentro en un lugar donde hay mucha paz, donde hay muchas personas que son muy amorosas, hay muchas personas muy generosas, hay muchas palabras llenas de sabiduría y, sobre todo, con personas que trabajan por el bienestar de nuestros adultos mayores. Así es, nos trasladamos a la casa hogar de Ancianos y tengo el gusto de estar con la madre superior, la madre directora, Perla Muñoz. Hermana, buenas tardes. ¿Cómo está? Muy buenas tardes, Alejandro. Bienvenido. Muchísimas gracias, gracias por el espacio. Y, bueno, me encanta porque cada vez que vengo aquí con usted siempre sé que, pues, está trabajando por proyectos que busquen la mejora de nuestros adultos mayores y me gustaría que nos platicara en qué consiste. Ah, pues, mire, muy bien. Este mes del abuelo se festeja el día veintiocho de agosto, el Día del Abuelito. Entonces, este mes también lo hicimos como el mes del reciclaje, precisamente para mantener el festejo durante todos estos días, que no solamente se concentren el veintiocho de agosto, sino también que tengan ellos actividades donde se puedan ocupar. Me parece perfecto. Y digamos que este proyecto, más allá, no sé si lo podamos como desmenuzar. Muy bien. En este mes del reciclaje, pues, estamos juntando material reciclable que es botellas de plástico, botellas de vidrio, latas de aluminio, con la finalidad, pues, también de que ellos tengan terapia ocupacional y hagan algo distinto a lo que están acostumbrados. Perfecto. ¿Y en esta ocasión lo manejan también como competencia en equipos o cómo está? Sí. Esta vez son cinco equipos, te voy a decir los nombres. Está un equipo por ti, por mí, por el futuro. El otro equipo es reciclar, es de sabios. Reciclar es vida para mí y para mi planeta. Pienso y luego reciclo. Y el último equipo, la basura, en su lugar. Estos equipos están conformados, pues, igual que la vez pasada, por abuelitos, abuelitas, el personal que aquí trabaja, ahora los enfermeros del servicio social y también las familias de los residentes. Hay un gran colectivo de por medio trabajando en ello, ¿no? Y, por ejemplo, ¿hay alguna forma en la cual, digamos, la gente que nos está sintonizando se puede sumar también a este proyecto para, a lo mejor, apoyar a un adulto conocido? Claro que sí, ellos traen el material reciclable, lo traen al nombre del equipo o del abuelito o del personal a quien va dirigido. Esto se pesa y se suma a su equipo y entonces hay una gráfica que diario se va moviendo para que ellos también sepan cómo van. Ahora sí que como las maquinitas, ¿verdad? Se va sintonizando todo. Asimismo, ¿cuándo se lleva a cabo la competencia, hermana? El día del abuelo, el 28 de agosto. Ahí será la premiación del equipo ganador y también de la persona que más recolectó. Me parece perfecto. ¿Y cuáles son los premios? Como te digo, siempre el premio hasta el último día, como se maneja como sorpresa, ese día se da a conocer. Bueno, pues entonces yo creo que cabe mucho resaltar que este tipo de proyectos consiste precisamente en ocupar la mente, seguir trabajando con ellos, motivarlos, hacer a la gente consciente de que podemos trabajar con lo que es basura y sobre todo, más que nada, seguir apoyando a nuestros adultos mayores y que en este mes, digo toda la época del año, pero en este mes que también seamos muy conscientes de quererlos, apapacharlos, cuidarlos y que se den una vuelta, madre, perdón. Háganle la invitación, por favor. Pues mire, aquí están abiertas las puertas, este es su casa y si gustan apoyarnos ahora en este proyecto, pues ahora sí que traer plástico, latas, botellas de vidrio y aquí será todo recibido y pues para esta causa también. Pues sigamos haciendo de este tipo de eventos pues algo pues divertido, creativo, pero sobre todo amoroso. ¿Algo más que le gustaría agregar, hermana? Pues miren, para este mes del abuelo pues que los tengan también en consideración, pueden venir a visitarlos, pueden venir a acompañarnos y sumarse a esta causa, pues son todos bienvenidos. Muchísimas gracias, gracias por todo, gracias por tanto pues a usted y a todo a su equipo que está trabajando durísimo con nuestros abuelitos. Pues ahí tienen toda la información, entonces los invitamos también a que siguen la página de Facebook de la Casa Hogar Tonantin para que ahí puedan encontrar toda la información y apoyen a su equipo favorito. Hay que recordar que el mes de agosto es el mes del abuelo y sobre todo tener esa conciencia o ese hábito de seguir visitando pues a nuestros seres queridos que son mayores, a lo mejor hasta un familiar o un vecino que pues tengamos por ahí cercano que a veces están un poquito pues abandonados, entonces pues hay que seguir fomentando esa conciencia. Oigan, por otra parte vamos a ver el siguiente reportaje y es que esta semana tuvimos la oportunidad de platicar con la psicóloga Berta Elizabeth González Cornejo que nos enseñará algunos métodos de crianza. ¿Qué les parece si vamos a verlos y continuamos con más información? Hola, bienvenidos. Mi nombre es Berta Elizabeth González Cornejo. Soy psicóloga. Actualmente trabajo en el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia DIT Municipal de Encarnación de Díaz. Estamos ubicados en calle Rodríguez número 5. Hoy quiero platicarte sobre un tema muy importante que nosotros como padres muchas veces no hacemos conciencia. Te quiero hablar de los estilos de crianza. ¿Tú has escuchado hablar de los estilos de crianza? ¿Conoces algún estilo de crianza? Yo te voy a hablar de cuatro que son muy fundamentales. No quiere decir que alguno de los cuatro sea menos importante que otro. Voy a comenzar primero con el primer estilo de crianza que puede ser el estilo permisivo. ¿Cuál es el estilo permisivo? Nosotros los padres creamos hijos amorosos, cariñosos, pero en este estilo de crianza no ponemos ningún tipo de límite, ni ninguna regla clara ni firme. Lo cual en un futuro podemos ver a nuestros pequeños hijos teniendo una baja autoestima o teniendo un nivel de desarrollo emocional bajo e inseguros. Nuestros hijos no van a crecer con esa seguridad que nosotros en un futuro nos gustaría ver. El segundo estilo de crianza es el autoritario. ¿Cuál es ese estilo? Nosotros los padres no quiere decir que no criemos con amor, pero en este estilo de crianza somos unos padres autoritarios, severos, hay reglas, somos muy autoritarios y sobre todo no tomamos en cuenta la opinión de nuestros hijos ni la opinión de los demás. ¿Cuál es la consecuencia de estos estilos de crianza? Pues que en un futuro nuestros hijos van a crecer también de forma insegura, van a crecer siendo personas que no pueden tomar sus propias decisiones, inclusive cuando sean adultos van a necesitar la aprobación de los demás y sobre todo con una baja autoestima. Ahora te quiero hablar del tercer estilo de crianza. Es el democrático o el equilibrado. Es un equilibrio precisamente entre la autoridad y el permisismo. ¿A qué me refiero? Son padres amorosos, cariñosos, pero existen reglas y límites claros, donde se les enseña con mucha disciplina, pero también con mucho amor, ¿Qué es lo que tienes? ¿Cómo se tienen que desarrollar y cómo se tienen que desenvolver nuestros hijos? Este es el más recomendado. ¿Por qué? Porque nuestros hijos crecerán fuertes, inteligentes, seguros de sí mismos y sobre todo tendrán mucha autoestima y sabrán lo que quieren ser y lograr en un futuro. Ahora te quiero hablar del cuarto estilo de crianza. ¿Qué es el negligente? ¿Cuál es ese estilo? Por los padres, muchas veces estamos ausentes, estamos preocupados, muchas veces estamos con ellos. Un ejemplo es que estamos con ellos, nuestros hijos están en el teléfono y nosotros estamos pues también en nuestro teléfono o estamos ocupados en alguna otra actividad. Ningún estilo de crianza, a ti padre de familia te quiero decir, que ningún estilo de crianza te hace menos o te hace más. Cada padre es especial y es único al desarrollar su estilo de crianza. Yo te quiero compartir estos estilos de crianza para que tú optes en cuál de estos cuatro estilos quieres tomar para el desarrollo y la evolución de tus pequeños. Muchas veces nosotros los padres creemos o traemos un estilo o un estereotipo o un introyecto de educación que nos dieron pues nuestros abuelos, nuestros padres y nosotros creemos que ese es el correcto. Y muchas veces creemos que tenemos que modificar y por eso también cometemos el error de ser o muy permisivos o muy autoritarios o muy negligentes, porque muchas o pocas veces, mejor dicho, tenemos la capacidad de tener ese equilibrio con nuestros pequeños. Así que yo te invito a ti padre de familia de que visites las páginas de YouTube con el video de estilos de crianza para que tú veas e identifiques y clarifiques cuál es la mejor manera y cuál es y qué forma puedes aportar tú para el crecimiento y el desarrollo de tus hijos. Gracias. Muchísimas gracias psicóloga Elizabeth por esta información. Bueno, para todos los papás que yo creo que es un método que nos va a ayudar, bueno, que les va a ayudar muchísimo. Oigan, y ahora es momento de pasar a este reportaje donde, bueno, de José María Chema Martínez, coordinador de la bancada de los diputados de Morena y continuamos con más información. El coordinador de los diputados de Morena en Jalisco, José María Martínez Martínez, fortalece su propuesta de acabar con las pinches rentas caras en Jalisco y comienza una cruzada en todo el estado de Jalisco recabando firmas para una propuesta de ley en la que se garantice el derecho a una vivienda digna y favorecer, además, a las mujeres con este mandato constitucional. El legislador encabezó en puntos simultáneos una colecta de firmas y una protesta ciudadana en los municipios de Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Zapotlán el Grande y Puerto Vallarta, que muy pronto se extenderá a más municipios del estado. En esta protesta con cajas de cartón se representó la oferta de vivienda que actualmente existe con las rentas que rebasan los 20 mil pesos más las condiciones imposibles de cumplir cuando quieres rentar una vivienda digna. Con la intención de impulsar esquemas para regular las pinches rentas caras y que las mujeres puedan acceder a viviendas dignas a pesar de la desigualdad salarial por género que se vive en el estado, Chema Martínez desplegó una protesta simultánea en distintos puntos. ¿Qué tal? Hoy estamos aquí afuera de la Plaza Patria. Nos tuvieron que mover aquí los de la ciudad privada con justa razón. Es una plaza privada, sin embargo, estamos aquí enfrente con motivo de esta activación que pretendemos poder recoger las inquietudes de la gente en torno a un problema que nos parece fundamental, las pinches rentas caras. Tiene como finalidad poder encontrar las inquietudes de las personas, recogerlas y buscar de qué manera juntos juntos podemos trabajar sobre la dignidad de la vivienda en Calixto. Lo que en este estado, el movimiento ciudadano, a través de su cárter, ya lo está ofreciendo, es completamente íntimo. Es algo que no estamos dispuestos a dejar pasar y mucho menos la gente está sufriendo. No puede acceder a la renta con este costo cuando el ingreso por medio son 10 mil pesos. Y seguimos. Ahora vamos a la Plaza de Liberación, en Guadalajara, para poder también resolver las inquietudes explicó que la ley obligará al Estado y a los municipios a disponer de al menos el 20% de su patrimonio público inmobiliario. Chema Martínez explicó que con esta reforma de ley se garantizaría el derecho a una vivienda digna para las mujeres, tomando en cuenta la brecha de desigualdad salarial entre hombres y mujeres que hoy en día es del 20%. Como parte de la cercanía y la constante comunicación con la gente, el legislador ha realizado reformas a la Constitución para garantizar que en Jalisco las personas cuenten con una vivienda digna y adecuada. Esta nueva propuesta buscará armonizar tales reformas con la Ley de Vivienda del Estado de Jalisco con el único objetivo de favorecer a las mujeres del Estado de Jalisco. Pues ahí tienen toda la información. Muchísimas gracias. Oigan, y saben que nos encanta recibir todo tipo de saludos, quejas, sugerencias y también pues nos encanta escuchar las voces de los infantes que sábado con sábado nos están acompañando y bueno, vamos a compartir o reproducir sus saludos. Adelante. Nos encanta. Les quiero mandar un saludo a mi mamá Lupe, a mi papá Francisco, a mi hermana Vicky, a mi hermano Diego, a la señora Leía, a mi mamá Padrito y a mi abuelita Elsa y a mi abuelito Armando. Gracias, Soltana. Este mañana salen de mis... Soy Vicky. Quiero mandar un saludo a mi papá Panchico, a mi mamá Padrito, a mi hijo Diego, a mi abuelita Elsa, a Dana, a mi hermana Dana, a mi mamá López. Gracias. Soy Vicky. Pues muchas gracias Victoria, gracias Dana, nos encanta escucharlos mi Lili, cada sábado. Así es, muchas gracias, de verdad, y también tenemos saludos de este lado, dice saludos a todos los de La Chona y a todos los del Canal 10 y a mi tierra bendita desde Chicago, Illinois, la ciudad de los vientos de parte de Salvador Romo. Gracias Salvador por comunicarte con nosotros. Nos encantan este tipo de saludos. También dice bienvenido Adán Augusto López, lo escribe, redacta este mensaje, José Ramírez. Oye Alex, también tenemos de este lado reportes, decimos que por supuesto nosotros recibimos todas sus peticiones y nos hacen llegar, nos comentan un reporte para Aseo Público. Si nos pueden ayudar para que pasen a recoger la basura de la esquina de la calle Concordia y Libertad, pues ya son varios días que no pasa el camión a recogerla. También se hizo la petición de un contenedor el día de la inauguración de la calle Libertad, entonces canalizamos con todo gusto esta petición para que pueda ser atendida esperando sea la brevedad posible. Así es, mi queridísima Lili. Oye, ya tienes carro, ¿correcto? Ya. ¿Tienes todos tus trámites al día? Bendito Dios, sí, Alex, pero te voy a platicar ¿por qué? Ah, bueno, pues es que yo creo que tú acudiste con Felipe Guerrero a Trámites Gestores Lachona. Y es que me encanta porque a partir del año 2017 pues sigue brindando diversa asesoría pues en los siguientes trámites. Ofrece placas de Jalisco, Aguascalientes, Morelos, Zacatecas, Estado de México, Guerrero y Ciudad de México. Ellos refacturan todo tipo de vehículos, tramitan licencias de manejo, permisos para circular sin placas por 30 días, reposición de títulos y pedimientos americanos y además también permisos para circular para vehículos del extranjero. Solamente es cuestión de que se comunique al 475951-2335 o 475958-6822. Con Felipe Guerrero pues te comunicas, le gestionas el trámite que desees. Bueno, él te puede orientar, tiene también ese valor agregado. Y bueno, solamente es cuestión de que a través de una llamada le pongas fin a esos trámites que están pendientes que a veces no le damos importancia pero que bueno, pues cuando te toque enfrentarte con una autoridad si no lo tienes en línea pues ahí viene una repercusión. Entonces ya lo saben, trámites que estoy en la chona con Felipe Guerrero. Ahí está esa información tan importante, Alex. ¿Ya tienes plan para mañana? No, ¿qué me sugieres? Quiero algo para comer con mi familia y pasarla muy bien. Exactamente, Alex. Pues te invito a que el día de mañana nos puedas acompañar con toda tu familia Carnitor La Cuadra o bien, Alex, si quieren permanecer en casita hay que comunicarse a 475-95-321-22. Recuerda que con ellos puedes encontrar gran variedad de comida deliciosa al momento del día. Por ejemplo, además, es importante comentar que tienen diferentes promociones como dos pollos por ciento ochenta y cinco pesos o bien un pollo por ciento quince pesos. En la parte musical estará Oscar Moreno desde Aguades Calientes. Entonces, pues viene también, ahora sí que recuerda que cada fin de semana tienen diferentes artistas invitados, hay música en vivo para que podamos disfrutar pues de la mejor compañía en el mejor lugar un espacio tan amplio, Alex, donde tú puedes estar cómodamente los niños ahí está también disfrutando de los alimentos. Estamos viendo en pantalla algunas de las alimentos también que nos ofrecen porque recuerda que además tienen la posibilidad de darnos diferentes paquetes para llevar, por ejemplo, hay un paquete para más reducidas personas de ciento setenta y cinco pesos o si tienes vas a recibir más amigos, Alex, o vienen de visita tus hermanas luego de otro lado o tus compañeros de trabajo, pues son diferentes paquetes que nos ofrece, son tres para ser específicos que están, ahora sí que pensado de acuerdo pues a la cantidad de personas que van a disfrutar de estos alimentos. Ya saben, entonces, Carrita en la Cuadra es un manjar de deleitas con toda la variedad de comida tan deliciosa, Alex. Me encanta, mi queridísimo, Lili. Pues excelente propuesta para este fin de semana. Oye, mi Lili, ¿qué crees? Prácticamente estamos llegando al desenlace de este programa. La verdad que pues muy agradecido con todas las personas que nos siguen acompañando de diversas partes de la República, de diversos municipios, de comunidades, desde vemos que también nos sintonizan desde otros países, Estados Unidos, de repente vemos que también están ahí presentes desde Colombia, entonces pues agradecemos muchísimo pues que nos estén sintonizando. Así es, gracias de verdad a cada uno de ustedes por seguir con nosotros, nosotros nos vemos el próximo sábado a un punto de las 3 de la tarde totalmente en vivo y bueno pues recordarles recordarles que la siguiente semana es una semana de actividad a cargo de diferentes acciones que realiza el gobierno municipal. Ahora sí que celebrando el cumpleaños de nuestra bella chona vamos a celebrarlo, hay que participar en los eventos culturales que se han estado organizando. Pues gracias mi querido Alex. Gracias mi queridísima Lili. Pues entonces agradecemos el favor de su confianza y les recordamos que nos sigan a través de nuestra página de Facebook 10TV Mi Tierra Bendita. Si maneja la cuenta de TikTok 10TV Encarnación ahí también nos encontrará y entonces pues nos despedimos con el resumen de presidencia de las actividades que realizó esta administración 2021-2024 y el próximo sábado en punto de las 3 de la tarde nos vemos aquí en Mi Tierra Bendita. Muchas gracias y hasta la próxima. Hasta la próxima. Muchas gracias. El gobierno municipal te presenta el resumen semanal. Seguimos beneficiando a las comunidades. Para mejorar el servicio básico de los encarnacionenses el gobierno municipal no detiene las actividades. Así, por medio de la Dirección de Gestión Integral del Agua, GIA, continúa los trabajos para terminar la extensión de red de drenaje en la comunidad de El Salvador. El personal ya concluyó la creación de cuatro pozos de vista mejor conocidos como registros de drenaje. Cuidamos la seguridad de los ciudadanos. Luego de la tormenta del lunes pasado diversas zonas del municipio se vieron afectadas, principalmente por la caída de dos árboles ubicados en las jardineras de la tienda de autoservicio Bodega Horrerá. El personal de la Dirección de Espacios Públicos para el Bienestar realizó el retiro de los mismos y uno más que también estaba en riesgo de caer, lo que podría provocar algún percance. Será en próximos días cuando se reforeste este espacio con los propios árboles del vivero municipal. De igual forma, por medio de la Dirección de Obra Pública e Infraestructura se trabajó en retirar materiales de construcción y escombros de las calles, coladeras y bocas de tormenta en diferentes puntos de la ciudad, los que fueron arrastrados por las fuertes corrientes ocasionados por la tormenta. Realizamos balizamiento vial en el primer cuadro de la ciudad. Para mejorar la seguridad peatonal y la movilidad vial, el personal de Obra Pública e Infraestructura dirigido por el arquitecto Adrián Gámez realiza trabajos de balizamiento en el perímetro de la plaza principal. Se acotarán carriles de circulación, áreas de estacionamiento exclusivo, de carga y descarga, áreas exclusivas para motocicletas, así como para personas con capacidades diferentes. Nos reunimos con personal de Gobierno del Estado para atender procesos en materia de obra pública. Acompañado de su equipo de trabajo, el alcalde, abogado Gilberto Tito Palomar, recibió en salón de cabildo a la Auditora de la Contraloría de Gobierno del Estado, contador público María de la Luz Covarrubias Covian, donde se sostuvo una reunión de trabajo para la verificación y control en materia de obra pública. En esta reunión, el Gobierno Municipal le brindó el merecido apoyo para realizar este proceso, en la que la Auditora agradeció la total disposición para llevar a cabo el protocolo. Con ello, este Gobierno Municipal cumple con los requerimientos en materia fiscal, administrativa y ejecutiva para realizar más obras de calidad y el buen manejo de los recursos públicos. Encarnación de Vías es municipio invitado en el Festival de Rock y Rap de Injuba. El alcalde Gilberto Tito Palomar recibió en su oficina a la directora del Instituto de la Juventud del Municipio de Aguascalientes, Carla Ortega, y a los organizadores del Motochona Fest 2023. En esta reunión, la titular de Injuba hizo invitación al presidente municipal para participar en el primer festival de rock y rap en el municipio de Aguascalientes, a realizarse el próximo domingo 27 de agosto en el Foro de las Estrellas, en el que también se extiende la invitación a talentos locales a participar de este encuentro de música alternativa. Continuamos transformando la calidad de vida de los encarnacionenses. El Gobierno Municipal, a través de la Dirección de Bienestar Social, que encabeza Mónica Ledesma, continúa con los apoyos a las familias más vulnerables del municipio al ofrecer paquetes que mejoran su vivienda o bien fortalecen sus empleos con herramientas. Es gracias al trabajo en equipo con la Fundación para el Desarrollo y la Igualdad Comparte que se entregaron 87 paquetes subsidiados a través del programa municipal Mejoramiento de Vivienda, entre ellos calentadores solares, tinacos, bombas, equipos de albañilería y herramientas de trabajo general. Cualquier interesado puede acercarse a la Oficina de Bienestar Social ubicada en el segundo piso de Palacio Municipal o comunicarse al 475 953 2391 para inscribirse y ser beneficiario de este apoyo a precio subsidiado.